Comedia, mucha música y un baúl, sí, el baúl de los recuerdos. Yo soy Karina supone la vuelta al escenario de una mujer luchadora y reconocida en todo el mundo. Un viaje que nos llevará desde los años 50 hasta los 80 con las luces y las sombras que forman parte de la historia de la gran Karina. Karina se abre en cuerpo y alma en su nuevo espectáculo Yo soy Karina, un musical en el que recordará anécdotas de su intensa carrera artística y mucho más. Aquí tenemos el vestido de Eurovisión, el original, y sí, aquello fue un estallido de luz maravillosa. He tenido años muy hermosos, giras muy hermosas por medio mundo, un viaje a Japón que contaremos en la función y sobre todo salpicado con muchas canciones. El baúl de los recuerdos, Romeo y Julieta o la fiesta, no faltarán en una propuesta que habla de las luces y también las sombras del artista. He estado como al borde de tirar la toalla, pero he dicho, no, no quiero dar esa alegría a algunas personas. Digo, bueno, yo tengo que seguir tenazmente hasta que pueda. Eso es lo que ha llevado a Karina a reinventarse y abrirse a nuevas generaciones. Queremos que esto sea una vida de lucha, de esperanza, de ilusión y de una mujer que a sus 76, 7 años ya cumplidos ha tenido el valor de seguir hasta hoy día y reinventarse a través de las redes sociales. Sobre todo, lo que más te gustaba eran las matines, los fines de semana, para ver los musicales. Los musicales me chiflaban. Una oportunidad para tomar perspectiva y mirar a esa niña que comenzó su carrera en los años 50. Pues a esa niña le diría que pusiera un poquito más los pies en la tierra, porque estuvo, hubo unos años como que flotaba. En definitiva, en Yo Soy Karina descubriremos a la mujer tras esa cantante ingenua y frágil, pero como ella misma afirma, nunca tonta.